Ana María, Ana María más de agua y Rosalía, Rosalía no me quieren Me ha dado cuenta de que estágo enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Ana María, Ana María más de agua y Rosalía, Rosalía no me quieren Me ha dado cuenta de que estágo enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Un capitán de Corvette, que ha llegado mi hermano A ver tu cara flamenca, ven conmigo caria Ay caria, caria la saluqueña, ay que pena caria Ana María, Ana María Madea, Rosalía, Rosalía no me quiere Para dos cuentas de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado Mi corazón no lo tiene Ana María, Ana María Madea, Rosalía, Rosalía no me quiere Para dos cuentas de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado mi corazón no lo tiene, mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que se fue y no vino, de su casa la lameo, y así, gritando y gritando, así empezó mi ceguera, así empezó mi ceguera.